Todo lo que pasó con Emanuel y con Furia, que han estado hablando, yo no sé cómo, pero en día de hoy, hace un par de horas nomás, antes de que arranque la gala, Emanuel y Furia estuvieron hablando los más tranquilos, raro todo. Furia y Facundo, hoy a la mañana, hablando juntos. Furia dice, cuando Virginia se quedó sola, me pidió, no me dije sola, por favor, juguemos juntas. Furia dice que después de la tremenda pelea que se vivió entre su hija y Furia, volvió Virginia y le pidió seguir jugando juntas. Me dijo, no me dije sola, juguemos juntas, no me gustan los pedidos que hacen, yo soy full tregua, no importa si los chicos fueron malos o buenos conmigo, yo cuido a mis hermanitos. Estamos frente a una hermana menor que quiere tener la protección de sus hermanos mayores, llamados Bautista, Nicolás y Chinito. No sé, boludo, será que también estoy nerviosa porque te vas a ganar una casa, arre. No, la verdad es que, soy sincera, estoy durmiendo con dos minas, o tres vamos a decir, que tienen mucha mala vibra, entonces creo que me despierto para levantarme temprano y no verle la cara cuando se levanta. Oh, miré si alguna cámara miraba esto porque van a decir, oh, esta siempre tiene algún problema. Pero no, no, o sea, te vestís, te cambiás. Te chupan la energía. Te la succionan toda. Ayer me di cuenta de un montón de cosas que no me gustan, ayer también me agarré a la mañana, tipo... Sí, lo vimos, lo vimos, Fúria, lo vimos. Cuando Virginia se quedó sola, me pidió, tipo, no me dejes sola, juguemos juntas, no sé qué, y le digo, mirá, yo sola no te voy a dejar porque sos una de las únicas mujeres que queda, pero no me gustan los pedidos que me hace, tipo, yo soy full tregua, no importa si los chicos fueron malos o buenos conmigo, yo cuido a mis hermanos, son mis compañeros. Si se llega a escapar uno, se llega a ir uno, incluso yo, como pasó con Zoe, bueno, mala suerte para nosotros, pero no voy a apuntar contra algo que no quiero, y si lo quiero hacer, que lo haga Emma, listo, yo no me meto. Emma sí quiere votar a Nico, quiere sacar a Nico, quiere sacar a Flor, bueno, que se encarguen ellos, yo quiero descansar, che, siempre tengo que hacer yo el trabajo, nadie hace nada, ¿entendés? Siempre voy al Versus, tipo, no, por eso quiero que me saquen de placa, y bueno, respecto a ese cuarto, la mina está incongestionada, y gran hermano tendría que haber dicho, dormí en un lugar aireado porque no tenemos ventanas. Ah, otro tema, claro, me olvidé de esto, Furia estaba enojadísima el día de hoy, que la verdad acá, a ver, no tiene un argumento para que nadie la defienda, en todo caso, no, 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 tampoco, la queja de Furia, hoy a la mañana, para con Virginia, es que se enojó, porque Virginia durmió en la habitación, y está congestionada, está resfriada, y ella dice, está creando una cepa, en la pieza, y nos va a contagiar a todas, yo ya estoy con dolor de garganta, ya quiero, y estoy tomando antigripales, entonces, esta mujer, si sigue durmiendo en la habitación, nos va a arruinar a todos, pero, ¿dónde va a dormir esa mujer? Si va a la pieza de los chicos, es exactamente la misma historia, ¿qué la van a mandar a dormir al sillón? No puede irse a otro lado, pobre, entonces, yo entiendo que no le caiga bien, pero, ¿dónde va a dormir? No la podés echar de la pieza, porque está enferma, es como que, es, además, es de guacha, o sea, no, bueno, qué sé yo, que tenga, una medicación aparte, pero, no podés echarla de la pieza, ¿me entendés? Es como, dale, furia. Es un trabajo, nadie hace nada, ¿entendés? No podés echarla de la pieza. Siempre voy al versus, tipo, no, por eso quiero que me saquen de placa, y bueno, respecto a ese cuarto, la mina está enferma, y congestionada, y gran hermano tendría que haber dicho, dormí en un lugar aireado, porque no tenemos ventanas, y yo me agarro cualquier cosa, ¿entendés? Tipo, no. Bueno, pero, ¿dónde va a dormir? Tipo, ¿qué te? Adona, encima no puede estar en otro lado, vos decís, puede ir a la arena, puede ir al Zoom, no puede estar en otro lado, porque queda por fuera de las cámaras principales, y no, no se puede, no se puede, no la pueden mandar a otro lugar, que no sea la casa principal, porque no hay, no, 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 no sé si, no sé cuál es el plan de contingencia cuando pasa algo así, si se, si al participante se lo saca, si arman una pieza aparte en el Zoom, yo tenía entendido que no, en el live en Virginia muchas veces se ha quedado, pero no es el lugar más cómodo, Furia se enojó con Virginia Porque estaba enferma Y durmió en el mismo cuarto Perdón, voy a arrancar a putear Esta conchud Infectó todo el cuarto Esta conchud Infectó todo el cuarto, boludo No sabés, me levanté con toda la garganta Tomada A ver Igual, más allá de que haya una habitación O no Es más por el gesto de Estás echando a la mierda a una persona que está enferma A eso apunto yo, no a ver cuánta La producción arma una habitación en 3 minutos El problema no es la habitación El problema es el gesto de echarla a la mierda Porque está enferma No O sea, un poquito Un poquito de consideración Yo sé que la odia y se quieren Pero más allá de que le pueden armar Una habitación aparte Y eso En todo caso Decir Uy, pobre Está enferma No sé Vamos a preocuparnos Para ver si puede estar en otro lugar aparte No Vieja y conchuda Hija de Ramir Eso Eso es lo que voy yo Es jengibre Es jengibre Ah Jengibre está muy bien Perdón, voy a arrancar a putear Está conchuda y festó todo el cuarto Tengo la garganta así Era obvio ¿Qué va a pasar? Yo le dije No puede dormir ahí si está enferma Flaco Flaco Nefasto Delirio Dale, boludo Como si Virginia quisiera estar enferma Tipo, no La garganta así Era obvio ¿Qué va a pasar? Yo le dije No puede dormir ahí si está enferma Flaco Flaco Nefasto Delirio Dale, boludo Tipo Media pila ¿Y no podés tipo Aunque sea tipo Irte a otra cama Lejos, lejos? No, ¿qué me voy a ir a otra cama? Acá te corres de cama Te vas, boludo Somos todos re Pero no, no Quedate tranquilo Todo va a ser bien Esperemos Pero pueste dormiendo Mirá lo que me dieron ¿Qué te dieron? Lo que quería ¿Qué es eso? Es jengibre Ah Jengibre está muy bien Perdón, voy a arrancar a putear Está conchuda y festó Bueno La condición de Furia Entiendo que por su Pero igual Furia no creo que se esté preocupando Por su condición Por las defensas bajas que pueda Dios Por las defensas bajas que pueda tener O algo Si no es porque No la No la No la soporta Virginia Como digamos así Eso, eso nomás Pero bueno Entiendo que Se preocupan Porque si hay alguien El chino lo dijo ayer Ayer ¿Estábamos en vivo o no? Que el chino dijo Dijo Atentis Y Furia también dijo No, el chino dijo Atentis que si uno está Engripado Vamos a caer todos Porque De alguna manera Estamos todos juntos La casa no tiene Ventilación en las piezas Furia tiene razón En ese sentido Las piezas No tienen ningún tipo De ventilación Es un aire Vicioso Vicioso Eh Es un aire Que está Que no Que no Que no circula Es un aire Tremendamente Mal Para la salud E imaginate Que se tiran un pedo Y explotan siempre Ahí Ah Esto 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 es raro Esto es raro Es rarísimo Lo que